DJ Enigma Una vez soñé lo que el futuro me deparaba Había un patio andaluz, mi niño toca la guitarra El otro se echaba un cante, mi mujer y mi niña bailaban Al copas de bulería mientras le toco las barbas Los sueños, sueños son y el destino decidirá Lo que el futuro me espera, si mis sueños se cumplirán A Dios le estoy pidiendo que se haga realidad Ponme pa' esos días durmiendo pa' encontrar la felicidad Poder besarla cada mañana, mirar pa'l lado y verla tumbada en mi cama Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventanario, un pequeño patio andaluz En verdadera que sube por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana A mi hijo en la flor de mi dama En mi vieja me celora que dormí yo Cuando despertara el sueño todo se ha caído ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido si te vas Homera El dueño del suelo El suelo en frente Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventanario pequeño patio andaluz En verdadera que sube por la escalera Por una rea se besó y entra la luz Y cuando llega la noche a mi ventana A mi hijo en la flor de mi dama En mi vieja me celora que dormí yo Cuando despertara el sueño todo se ha caído Vamos allá Ya encontré la que será mi futura esposa La madre de mis tres hijos Sevillana guapa y hermosa Al bailar parece que vuela Sus pies son de oro oscuro Cásate conmigo otra vez La noche es la noche del mundo ¡Ale! Una vez soñé Lo que el futuro me deparaba Había un pato de andaluz Mi niño toca la guitarra El otro se saboncante Mi mujer y mi niña bailaban Tampas de bulería Mientras le toco la paz Los sueños sueños son Y el destino decidirá Lo que el futuro me espera Si mi sueño se cumplirá A Dios le estoy pidiendo Que se haga realidad Con el papá ya durmiendo Pa' encontrar la felicidad DJ Enigma ¡Gracias!